Hay el jazmín que se abrió a la tierra, moreno, es mi corazón, bombón, bombón, bombón. No hay del agua que corre a la tierra, moreno, es mi corazón, bombón, bombón, bombón. ¿Dónde hay flores? ¿Dónde qué hay? ¿Dónde hay flores? ¿Dónde hay flores? ¿Dónde qué hay? ¿Dónde hay flores? Va datando de la tierra, mi canto tan natural, pequeña y frutal se entrega, llegando para inspirar. Verde y hierba, naturaleza para bailar. Verde y hierba, naturaleza para bailar. Verde y hierba. Si soy algo es esa, naturaleza me interesa ser, que pausa mi amor, mi calma, mi rabia, intensa piensa. Intensamente piensa, intensamente piensa. Cicatriz, herida mía, cicatriz, en esta rima que lastima, que me duele la mirada de los niños. No tengo esperanza, tierra intensa, tierra mansa, exuberante y flagrante. ¡Suscríbete al canal!